hola muy buenas a todos aquí estoy en el museo de maclaren de barcelona y os voy a enseñar cositas voy a enseñar los primeros monos del vídeo aquí tenéis de de motos de fórmula 1 me he encontrado una parte de de la moto que utilizaba alex márquez cuando estaban todos en el equipo de mar van der straten y también me he encontrado con este coche que fue utilizado por ricardo patrés y por periód aquí tenéis la moto de pavio cortanaro con sus monos la moto de marc márquez la moto en número 3 quién puede ser yo diría que es de agostini o de jr no sarin en uno de los dos benemotos yamaha pues seguramente que será johnny checotto que compitió en fórmula 1 también y tenéis más monos esta moto de álex cribillé que supongo que es con la que ganó en 1989 en 125 también tenéis esta moto que me imagino bueno me imagino no es que es así que compitió en en el rally dakar esta moto también aquí tenéis más monos también de tony bow de carlos checa con el mono que se proclamó campeón del mundo de super bikes en 2011 con ducati y tenéis más monos y ojo a lo que vais a ver vais a ver pues casi todos los monos campeones de de motos aquí el de de jude duc john surtis si no recuerdo mal mike haywood ya como agostini con honda no me acuerdo de que el piloto es barri sin que ni roberts frank cuncini freire spencer el de lauson wayne garner otro wayne pero rey ni el de lauson wayne garner otro wayne garner otro wayne garner otro wayne garner otro wayne que por cierto ganó el campeonato de moto jefe en 2006 en ese mismo año nací yo que si es toner jorge lorenzo jorge lorenzo mar marquez y joan mir y hay más bonos el de fabio cuartalaro peko bagnaya jorge martín y más monos de jorge lorenzo que el piloto balear llegó a tener un museo en andorra pero ahora ya no ya no está disponible ahora os enseño pues los monos de michael schumacher y de todos con los que compitió en fórmula 1 fijaos con jordan que debutó en el gran premio de bélgica de 1991 si no recuerdo mal el domingo 25 de agosto del circuito de spa francos champs misma es pena donde consiguió su primera victoria en en 1992 al año siguiente y se proclamaría campeón del mundo hasta en siete ocasiones ahora pues os voy a enseñar todos los monos que se han proclamado campeones del mundo los pilotos de fórmula 1 para empezar nino farina que se proclamó campeón del mundo en 1950 con alfa romeo que por cierto ganó la primera carrera de la historia de la fórmula 1 en el gran premio de gran bretaña de 1950 en el circuito de silverstone el sábado 13 de mayo albert ascari que se convirtió en el primer bicampeón del mundo de fórmula 1 tras haberlo logrado en las ediciones de 1952 y 1953 ah pues no sé si habré dicho vale sí disculpadme yo creo que este mono es de juan manuel fangio que fue el primer tricampeón y pentacampeón del mundo este mono pues el de alberto ascari el que hablaba anteriormente mike hawthorne campeón del mundo de 1958 jack bravan se proclamó campeón del mundo hasta en tres ocasiones phil hill aquí lo veis graham hill jim clark john surty es único campeón del mundo de tanto las dos y cuatro ruedas denny halm jackie steward joe henry en el único campeón póstumo que ha habido en la fórmula 1 emerson fittipaldi ni que lauda james han este mono de martini de quien puede ser mario andretti yo diría jody sector el único piloto africano en en haber conseguido al menos un título mundial en fórmula 1 llegamos a este mono que yo creo que se ha competido en resistencia a nelson piquet keke rosberg alan prost ayrton senna nigel mansell el bigote cósmico michael schumacher que ya lo había mencionado antes daimon hill hijo de graham hill primer padre hijo en proclamarse campeón del mundo de fórmula 1 jacques virenev hijo de jils virenev mika hakinen fernando alonso kimmy raikkonen louis hamilton jenson baton sebastian bettel nico rosberg y max berstappen y ahora vais a ver las fotos que he hecho al sitio no 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 ¡Gracias!